Bienvenidos a este nuevo video, aquí ya estamos en otra parte de, ya pasando la ciudad de Park City Aquí en el Freeway 80 Hacia el West Después de una jornada de trabajo, aterrizamos a casita No es tranquilo el tráfico a esta hora de la tarde Principio de semana, principio de mes Deseando que todos se encuentren bien Muchos ánimos Con buena actitud Este es un recorrido Como esta, hay deslaves Por tanta agua que esta saliendo Miren, ahí se puede ver Toda la nieve que se esta derritiendo en esta montaña Montaña Chulada, chulada de precioso Ya van a tener que comer los venaditos Los renos Miren cuanta agua va corriendo ahí No creo que se logre apreciar Pero la banqueta, la orilla de la carretera está corriendo mucha agua No creo que hay que comer Puede ver Que se logra apreciar No creo que sé Lo pude ¿Vale? Que se logra apreciar No creo que sea Que se logra ¡Gracias! ¡Woo! ¡Es hermoso! Esta maravillosa vista La montaña Ya con poca nieve Hace un par de semanas todavía estaba cubierto de nieve todo esto acá pero ya está bajando la intensidad, ya con el calor, ya se está descongelando, derritiendo ya, convirtiéndose en agua, que va a llegar a los ríos, ríos que si se visitan hay que tener cuidado porque van a estar muy caudalosos, las corrientes van a estar fuertes, hay que tener cuidado si va a ir los lagos, esta temporada va a haber mucha, mucha agua más de lo que había en estos años pasados, hoy si va a estar bastante peligroso. No, 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 no. que hermoso volver a ver las montañas vistiéndose de verde volviendo a la vida después de seis meses de nieve la vida después de seis meses de nieve Aquí han habido varios deslaves en este cañón, porque la tierra estaba muy húmeda y tuvieron los deslaves. Iba corriendo harta agua, miren aquí. Ahí está corriendo mucha agua, parece río, por aquí hay una peña, una piedra que tira también bastante agua, es esa peña que se ve ahí, miren como está corriendo agua, muy bonito, muy bonito, eso es hermoso. Miren. La Vida Ya casi saliendo de este cañón Para entrar a lo que es El Valle Aquí en Soleil En el condado de Soleil Utah El Valle El Valle El Valle Chauquitos a todos los que nos están mirando Esperamos que Sea desquagrado Esta hermosa vista Yo tengo experiencia En esto Pero quería llevarles Estas imágenes de este cañón Que muchas veces no se ven Paisajes así De cañones De los estados de aquí Pero muchas veces Buscamos Algo diferente Y aquí está este Para que Se diviertan Relajen un poco Y Disfruten De este hermoso Paisaje Me encanta ver Estas bellas imágenes A mi De Este paisaje Cuando vengo Siempre vengo Disfrutando Viendo Todas las Los árboles Las rocas Hermosas Hermosas Naturalezas Algo